Entre que mi hermana es tornuda de fondo y que yo no consigo empezar, llevo aquí un rato y son las 2 de la tarde Vamos bien, así que vamos a ver si en esta funciona y comenzamos con los últimos favoritos de este 2020 Así que antes de nada, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo, como habéis podido leer en el título, os acabo de mencionar y el completo Os voy a hablar de mis favoritos, descubrimientos y también los productos que más he estado utilizando en el mes de noviembre, ¿vale? He estado poniendo como siempre, lo suelo organizar todo un poco encima de mi mesa y este mes tengo nueva rutina capilar, ¿vale? Productos nuevos que he estado utilizando y que de verdad estoy notando que mi pelo pues está creciendo más Tengo aquí mis pelicos estos, madre de Dios los pelicos, a ver, cuando lleguen a una altura mejor Pero hasta ese momento parece que me he cortado el flequillo y que me he arrepentido porque, madre mía, qué pelos Pero bueno, que hoy os voy a enseñar los que son los productos tanto de cuidado de la piel, maquillaje y luego también algunas series vintage Que he estado volviendo a ver de nuevo Así que nada, si queréis saber cuáles son mis favoritos, quedaros a ver el vídeo que empezamos Bueno, vamos a comenzar por cuidado de la piel Y voy a empezar primero por los dos productos que he estado utilizando en el rostro El primero que os quiero mencionar es este jabón de Cetaphil Creo que lo he mencionado en algún mes, pero sobre todo lo quería como hacer última mención en 2020 Ya que está a punto de terminarse Lo empecé a usar pues rollo de voy a empezar a probar cosas nuevas para ver cómo funcionan Y ir mencionando también en el canal Me ha gustado tanto que estoy en las últimas y me estoy planteando el comprar otro No, porque no hace falta, pero sí porque me ha gustado mucho Limpia muy bien la piel, no reseca para nada el rostro Lo utilizo por la mañana y por la noche sin problemas Ha empezado como un producto de voy a probar a ver qué tal A un producto de me he enamorado totalmente y me encanta cómo se me queda la piel Así que nada, este lo veréis en el próximo vídeo de terminados Porque básicamente ya no me queda nada del producto, pero me encanta Y bueno, según he visto vale también para el cuerpo Yo solamente lo he utilizado para la cara, vale para el cuerpo la verdad es que Prefiero utilizarlo exclusivamente para mi cara Y es perfecta para pieles sensibles y pieles secas Y luego también he estado utilizando el agua micelar de Yaya De las nuevas que han sacado a la venta Que esta también es específica para pieles secas Sobre todo la he utilizado más como último paso de limpieza Y también para desmaquillar los ojos Porque como podéis ver sigo llevando mis pestañones Si, me puse pestañas postizas Estoy todavía a modo prueba viendo a ver qué tal Os estoy probando un vídeo desde la aplicación hasta el día que me las quite Vale, para también comentaros un poco cómo va el proceso Pero al llevar las pestañas postizas no me puedo desmaquillar con productos en aceite Porque si no el pegamento se me va a caer Estoy utilizando también el agua micelar de Yaya Y me está funcionando muy bien porque de verdad es que retira súper bien el maquillaje O sea, me ha sorprendido porque pensé que iba a ser más rollo a la hora de poder desmaquillarme Pero no, funciona de lujo Y con el algodón hago un par de pasadas Y me puedo quitar todo el producto sin problemas Sin dañarme sobre todo la pestaña Así que si queréis, tenéis también otro tipo de versión Pero a mí la de pieles secas me está funcionando bastante bien Tanto para el rostro como para los ojos Y hablando de ojos y pestañas postizas Quiero mencionar también el serum de X-Lash Sobre todo porque, a ver Yo, uno de los miedos que yo tenía con ese tipo de pestaña Era que se me fuera a dañar Se me fueran a caer mucho mis pestañas Y fuera horroroso Todavía no llevo un mes Sí, necesito un poquito más de tiempo Para poder tener como mi opinión definitiva Pero lo que sí que estoy notando Es que mis pestañas siguen sin caerse ¿Vale? No se caen más rápido de lo habitual Y lo que sí que se me está cayendo es la pestaña postiza Lo que me han ido pegando Pues eso se me va cayendo pues cada día Pues se me va cayendo una o dos Lo normal Entonces, creo que sobre todo también es por el serum de X-Lash Que lo llevo utilizando años Lo he mencionado en muchísimas ocasiones Y este serum lo que hace es ayudar a que la pestaña Este más dura, esté más fortalecida Y que aguante... Bueno, más dura no Este más fortalecida Y que tarde más tiempo en caerse Entonces la pestaña va a seguir cayéndose de su manera habitual Porque las pestañas como el pelo Sale y se tiene que caer Lo único que el serum lo que va a hacer es aguantarla más tiempo Y así también hace ese efecto de pestaña más larga Y más voluminosa Además, el día que me fui a colocar las pestañas Me lo dijo Michelle Me dice Madre mía, ¿qué pestañones tienes? Digo, eso es el serum que ayuda un montón Así que creo que también me está viniendo muy bien Para mimar y seguir cuidando mi pestaña Y también que la pestaña postiza Pues si se caiga, que se caiga Porque se tiene que caer ella sola Y no porque mi pestaña natural se vaya a caer antes Así que os lo sigo recomendando Y lo más seguro en el vídeo de regalos de ideas para regalar de este año Lo voy a mencionar Porque, o sea, yo año tras año tras año Sigo encantada con este producto Y de momento a día de hoy no lo cambio Y bueno, vamos Creo que voy a comentaros el producto de cuerpo Y terminamos con toda la colección de cabello Que tengo que mencionar Pero bueno, para el cuerpo este mes Seca no Lo siguiente O sea, tú hacías así Y salían escamas Escamas y escamas O sea, yo no sé qué me ha pasado Pero la parte de aquí estaba súper reseca Así que he estado utilizando la crema de Now Bay Y esta huele a limón Huele súper bien Es muy agradable Es de las que viene con el tapón de madera Pero se me despegó Qué bien huele, por favor Y me da exactamente igual Así que, bueno, la he estado utilizando Mañana y noche Y he notado una diferencia Increíble en mi piel O sea, os prometo Que esto de descamación De hacer así Y era como caspilla en el cuerpo Horroroso Así que mañana y noche Aplicando la crema Al igual que en la ducha He seguido utilizando la mía De la Scorpolar Que también utilizo Lo que es en la misma bañera Pero esta la he utilizado Todos los santos días Y sí que he notado una mejoría Y he recuperado de nuevo La hidratación de mi piel La jugosidad Y mi piel ya no está seca Así que por eso la quiero mencionar Estoy además También en los últimos del bote Me queda ya poco Lo tengo así en el baño boca abajo Para que vaya todo para abajo Pero de verdad es que Me ha funcionado súper bien Y me ha recuperado la piel En un par de semanas Sin problemas Porque yo no sé Pero estaba fatal Horrorosa Así que de verdad Si tenéis la piel Súper, súper, súper seca Os la recomiendo Es densita Pero no es tampoco Como rollo pringosa O sea, se va absorbiendo bien Y el olor también a limón A mí es que me encanta Así que esta, este mes La he amado Y bueno, para terminar Lo que es la parte Del cuidado de la piel Vamos a pasar A la rutina completa Del cabello, ¿vale? No, no utilizo Tantos productos Cada vez que me lavo el pelo Pero sí He cambiado básicamente Toda mi rutina Se supone que este mes Crucemos los dedos Es el mes que van a abrir La peluquería De Color Lab Tengo muchas ganas De que mis amigas Hablan ya la pelo Y que podamos pues Tanto yo disfrutarla Como todo Cosas también Poder disfrutarla Así que lo que estoy haciendo Es preparándome el pelo Mimándolo Y como cuidándolo Para la hora de la decoloración Pues que no se dañe tanto Aunque ella lo hace muy bien Pero bueno El pelo es lo que hay Esta parte de aquí Es la que tengo todavía decolorada Y esto de aquí Es mi color natural, ¿vale? De todo lo que me ha ido creciendo Pues esto es mi pelo Así que he estado utilizando Básicamente todos los productos De Olaplex Dos veces o una vez por semana Dependiendo de como me vea el cabello Estoy utilizando El paso número cero Y el paso número tres Los dos productos Lo que van a ayudar Es a preparar A proteger el cabello Y a repararlo, ¿vale? Sobre todo Lo que más quiero mimar Aunque puede que haya que cortarlo Pero es la parte también decolorada Porque es la parte Que está un poquito más seca Y también la quiero mimar Entonces El primer paso es el número cero Y este se aplica con el pelo seco Y lo que hay que hacer Es básicamente Empapar todo el cabello Entonces yo me pongo Empiezo a aplicar así Un montón del producto Y cuando está bien empapado Lo peino Me hago un moño Y lo dejo como unos diez minutos A que el producto Actúe bien en el cabello Y después de este Pasaríamos al paso número tres ¿Vale? El tres Este lo he comentado En muchas ocasiones Y este lo que hago también Es aplicarlo encima Del paso número cero Sin eliminarlo ni nada Lo aplico encima Lo dejo también actuar Entre diez y quince minutos Y ya después pasaría A lavarme el cabello Ahora para lavarme el cabello Tendríamos champú Y acondicionador Que serían el paso cuatro Y el paso cinco El uno y el dos Que yo sepa Es exclusivo de peluquería No estoy segura Si también se venderá Para hacer en casa Pero que yo sepa Es exclusivo de peluquería Por eso esos dos números No están en la rutina Pero me gusta Porque va todo ordenado Por numerito Y es mucho más sencillo Así que el paso número cuatro Sería el champú Y comentaros El primer día O sea Yo pensé Que hacía falta Mucha cantidad de producto No ¿Vale? Con muy poquito Es más que suficiente Y de verdad Que va a ayudar A limpiar todo el cabello Yo lo que hago Es hacer dos pasadas Como siempre Y me funciona estupendamente Y aunque yo el bote Cuando lo vi Dije Esto me lo voy a comer yo En dos días Pero es que de verdad Con muy poca cantidad De producto Es más que suficiente Limpia bien el cabello Me aguanta limpio Muchos días Que también es importante Y me encanta Como se queda luego el pelo Después de todos los pasos Es que se te queda Súper suave Se te queda con brillo O sea Es que Yo estoy alucinando O sea De verdad Es un cambio radical En el pelo Y luego El siguiente Es el acondicionador Que este es el que se aplicaría De mitad para puntas ¿Vale? Y este pues también Va a ayudar Al igual que el resto de productos Pues a fortalecer más el cabello A hidratarlo Y a ir cuidándolo Tanto si tenéis Como si no tenéis de coloración Viene muy bien también Si tenéis el pelo dañado Para ir cuidándolo E ir como recuperándolo Aunque luego hará falta Recortar un poquito ¿Vale? Pero sí que va ayudando A mimar un poco Y es que el pelo Se te queda O sea Es que estoy súper feliz Se te queda súper suave Con un brillo increíble Y bueno Una vez que ya tengo el pelo Lavado Enjuagado Y que ya no hay nada de producto Los últimos pasos serían El 6 y el 7 El 6 Se utiliza simplemente De mitad para punta Se aplica con el pelo húmedo Y también lo podéis utilizar Si os vais a peinar Porque ayuda también Como a aguantar más tiempo El moldeado ¿Vale? Yo de normal Lo que hago es Directamente me lo aplico Y me lo seco con el secador Y ya está Y lo que hace es Proteger mucho más La zona de las puntas Y sobre todo Hidratar más esta área ¿Vale? Porque yo de normal Esta zona Que sí que me he ido recortando ¿Vale? Para que no se fuera rompiendo Y todo Pero sí que es la que tengo Un poquito más seca Y con todos estos productos Yo la noto que ahora mismo Está mucho más suave No se me enreda tanto No se me parte tanto Y es que como con las semanas de uso Sí que van dando esa diferencia En el pelo Y luego lo último sería El paso número 7 Que este básicamente Lo utilizo casi todos los días Un par de gotas Calientas Y lo aplicas también De mitad para puntas Y ese es el aceite Que va a ayudar pues A hidratar bien También lo utilizo Cuando me hago la coleta Con los pelicos Que os he enseñado antes Que tengo divinos Y estupendos Pues lo que hago Es cuando me hago la coleta Pues también lo utilizo Un poco como para pegarlo En el pelo ¿Vale? Porque esos no se agarran Por ningún lado Así que nada Esta es toda la rutina De pelo Que he estado utilizando Ahora mismo Y de momento Me está funcionando muy bien Y bueno Vamos a pasar ahora A la parte del maquillaje Y este mes Me ha sorprendido Pero no tengo Tantos, tantos, tantos Productos como otros meses Es como que más o menos Me ha gustado unos Y he seguido utilizando Esos productos Durante todo el mes Así que el primero Que quiero volver a mencionar Me parece Es el de Belle El Primer Just Free Skin Es el único Que he estado utilizando Durante este mes Me encanta Porque tiene un poquito De tonalidad Lo utilizo los días Sin maquillaje Los días con maquillaje Aporta jugosidad Aporta hidratación a la piel Y se queda la piel Preciosa Los días sin maquillaje Aplico esto Y después encima Otro de mis favoritos Que es el Soft Cream de Belle Y este lo que hace Es utilizar Lo que hace Es más neutralizar Y iluminar La zona de la ojera Y en combinación Funcionan súper bien Pero también En combinación Con el maquillaje Va de lujo Y es el único 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 primer Que utilizo No mezclo más Solo uno Eso tiene que significar mucho Ahora De base de maquillaje Las dos que me han impresionado Y quiero mencionar este mes Son las de Catrice Y la de Nars ¿Vale? La de Catrice Es la True Skin Y esta base de maquillaje Si visteis el vídeo La textura es ligerita El acabado es así como jugosito Un poquito luminoso Cobertura modulable Y aguanta bastante bien Durante el día Esta me impresionó un montón Y en la caja de información Si queréis Os dejo el link directo Al review Tanto de la base de Catrice Como la de Nars Y luego también La de Nars Es la Soft Matte Esta me da un poquito de miedo Porque últimamente Estoy utilizando bases Que son un poquito más jugositas Entonces El día que la probé Me sorprendió un montón Porque esta Si que me aguanta Todo el día sin brillos Esta Después de unas 6-7 horas Si que me sale algo en la nariz Pero esta Por si sola Es increíble Tiene ese acabado Más mate de la piel Pero la textura Es súper ligera Se trabaja súper bien Puedes modular la cobertura El acabado es increíble Aguanta todo el día Alucinante La base de maquillaje Lo único El packaging Un poquito caca Tienes que darle media vuelta Porque si no Se sale toda la base de maquillaje Por arriba Y se pringa todo Así que aunque La postura Sería esta La tengo colocada así Porque si no Desperdiciamos base de maquillaje Y con el precio que tiene No estamos para desperdiciar Comentaros también Ahora mismo Si no visteis el vídeo Del miércoles Creo que fue Llevo aplicada Las dos bases de maquillaje Una en cada lado ¿Vale? Así que si queréis ver Cuál es el lado low cost Y cuál es el lado alta gama Os recomiendo Que entréis en el vídeo Que os dejo en la caja de información Y así podéis ver Todos los productos Que he utilizado Porque ahora mismo Llevo Un lateral de una manera Y otro lateral de otra Con productos diferentes Y el acabado La verdad es que Si no lo digo Se ven exactamente igual Así que si no visteis el vídeo Del miércoles Os lo dejo en la caja de info Y bueno Después de las bases Vamos a continuar También con iluminador Y colorete ¿Vale? Y bueno Este mes El iluminador Que me he vuelto a enamorar Es el de Essence La paleta Sigue estando a la venta Pensé que era edición limitada Pero de momento Está a la venta Por favor Que aguante un tiempo Porque Essence Cuando eso Hace limpia en un momento Pero bueno Esta paleta Me flipa Me encanta Me alucina Tiene un brillo increíble El tono más oscuro No lo suelo utilizar ¿Vale? Pero estos dos tonos de aquí Si que los utilizo Mucho en combinación Tanto con brochas más finitas Como con brochas más tupidas Tiene que tener partícula de glitter Pero es enana Enana Chiquitica No se nota tanto Os lo prometo O sea queda muy bien Tendría que hablarlo con Marta También es verdad Pero os prometo Que no es como otros iluminadores Que lo ves a la legua Y dices ¡Woohoo! Aquí hay glitter Este en cambio No se aprecia tanto Cuando lo aplicas en la piel Y me encanta la fórmula Así que si queréis Estéis a tiempo Porque todavía sigue a la venta Y ese ya os digo Que de repente Hace limpia Quita la mitad de la colección Para sacar nuevos Y cuando se vaya No vuelve Y de colorete Uno de los que quiero mencionar Este mes Es de Affect Es en el tono R1110 Y este tono Me encanta Tiene un acabado mate Y es un color así como Rosa Moradito Y queda muy bonito En las mejillas El pigmento es bastante intensito Pero lo puedes modular Sin problemas Y últimamente Me está gustando El aplicar Mayor cantidad de colorete Raro Un primer Más colorete Yo no sé que me está pasando Este año Pero es así Entonces estoy como Modulando Y como integrando Un poquito más El colorete Que antes era como Demasiado sutil Que casi no se notaba Pero ahora me está gustando Coloretes un poquito más intensos Entonces este mes Este de Affect Es uno de los que más he estado utilizando Lo tenéis también En formato Con el packaging Yo es que tengo Para poder depotar y eso Pero bueno Este me gusta Tenéis un montón de tonalidades En la marca Y bueno Os lo recomiendo Por si lo queréis probar Y el otro colorete Que también he estado utilizando Que valdría como paleta de ojos También para mencionar Es de Sly Palette Es la paleta que ha sacado Esther En colaboración con Crash Cosmetics Y el colorete que he estado utilizando Es el morado Esto lo enseñé En el vídeo Creo que el vídeo Lo publiqué la semana pasada Pero obvio Lo he estado utilizando de antes Pero queda muy bonito Aunque la veáis Morada 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 El color queda precioso Le da ese colorcito Así como un poquito más moradito Pero como además lo aplico Con mi brocha Pues de esta de Smashbox O sea aunque cojas Mucha cantidad de producto Queda luego De una manera Muy como natural Y simplemente le da Un poquito de color Y de rubor A las mejillas Y es que queda súper bien Así que por eso También quiero mencionarlo Porque esta paleta Pues os vale como colorete Ojos para lo que queráis Pero el color morado Me encanta como quedan Las mejillas Y luego también de ojos He estado utilizando un montón Los tonos neutrales Porque o sea Me vale para maquillaje diario Y luego cuando le quiero añadir Un punto de color O en la zona del lagrimal O en la OV final O encima del eyeliner Estoy combinando Los otros colores Así que al final He dado mucho uso a la paleta He grabado tres vídeos Que creo que el tercero No está publicado todavía Pero se publicará próximamente Pero al final He estado grabando Y haciendo varias ideas De maquillaje Para que podáis tener Tanta opción más natural Más intensa Y uno más Que tengo por ahí Para poder enseñaros Vale Pero bueno Este mes también Quería mencionarla Tanto como sombra de ojos Como también como colorete Y bueno Para la zona de los ojos También voy a enseñar El kit nuevo Porque el otro está destrozado Aunque ahora mismo Lleve pestañas postizas Pero antes de eso Las he seguido utilizando Y es la falscara de Kiss Quiero volver a mencionarla Un mes más Porque es súper sencilla Colocar las pestañas Quedan súper bien Y me gusta Porque cuando utilizo maquillaje Sobre todo también Intenso Estoy utilizando esta paleta O otros tipos de maquillajes Y quiero marcar más la mirada Me gusta mucho Como queda el efecto En la pestaña Al no llevar la pestaña arriba No es nada incómoda Queda súper bonita Y se queda de verdad Ese efecto pestañón precioso Ahora mismo Como llevo las postizas Pues no las utilizo Pero las quiero mencionar Porque de verdad Que siguen siendo Unas muy buenas pestañas Me preguntáis Dónde comprarlas Están en Primor Tanto en tienda Como online Y en Beauty Lala También está a la venta ¿Vale? No estoy segura Si sigue agotado O lo han repuesto De todas formas Os dejaré los links En la caja de información Cuando haga este vídeo ¿Vale? Para ver si en el momento Que estén disponibles Los podáis ver Pero bueno Tenéis la opción Esta del kit Que viene también Con el producto Para poder adherirla Y la pinza Y si no Cuando ya tengáis el producto Tenéis también Opciones diferentes De la pestaña Tenéis el vídeo En el canal Por si lo queréis ver Y ahí tenéis como quedan Todas las pestañas Y bueno Para terminar ya Con el maquillaje Me quedarían dos labiales De MAC Que este mes Pues me ha dado por ahí Y he estado llevando Estos labiales Es raro porque si Llevamos mascarilla Pero me está gustando El llevar otra vez Estos tonos Así que El primero que quiero mencionar Es Up The Amp Que es un color morado Raro en mí Yo un morado Nunca cuando No puede ser Pero este me encanta Es que es un color así como Moradito No es súper potente Como a lo mejor Heroin Pero queda precioso En los labios Y en combinación Con el pestañón Que llevo ahora mismo Me encanta Así que Aquí tenemos una opción Y la otra Que también quiero mencionar Es el que llevo ahora mismo Que es el labial Soar Vale Que también es de MAC Y me gusta mucho La fórmula Me gusta mucho el tono Es como un poquito así Como tirando a moradito Pero rojizo Un poco así Se podría decir el tono Pero queda muy bien En los labios Así que Este mes Pues he estado De nuevo Con dos labiales De MAC Y bueno Para terminar Con mis favoritos Me quedaría Mencionar La diadema De pórpora La voy a mencionar Porque es que O sea Con el desastre De pelos Y aparte es que Me estoy aficionando De nuevo A estas diademas La he utilizado Un montón Y hay en muchos vídeos Que ya no solamente La utilizo para maquillarme Sino para todo el vídeo Porque me encanta Se agarra bien el pelo No me hace daño Aquí detrás Y me gusta un montón El diseño Hay de varios colores Pero creo que el vaquero Es el que más me gusta Y además aparte de esta También Un segundo Me compré una en negro Vale Que esta creo que me la compré En Primark Me parece Pero también es de ese estilo Así con el nudito Aquí encima Y me está gustando mucho Los diseños Así que Voy a volver de nuevo Con las diademas A ver si encuentro una Cuando era pequeña Con la diadema Yo la enseño la foto Porque yo era O sea Siempre con diadema La dejé de llevar Pero es que ahora mismo Me estoy volviendo a aficionar a ellas Y me está gustando mucho Así que Diadema mencionada este mes Y luego de series de televisión Para variar Porque por qué no Tengo que decir Sigo todavía con Supernatural Voy ya por la temporada 5 Son 15 temporadas 11 Un huevo No me acuerdo Pero voy por la temporada 5 Por las noches Me voy poniendo el capítulo Lo pongo que se apague Cuando me voy a dormir Y al día siguiente Pues sigo viéndolo Con tranquilidad Que hay tiempo Pero bueno Sigo viendo todavía Supernatural Expediente X También la sigo viendo Y ahora mismo Estoy viendo de nuevo Fringe Fringe La mencioné hace mucho tiempo Es una serie que Por desgracia Estaba muy bien Pero las últimas temporadas Como que la fastidiaron Se les fue la olla Y dices Como el ministerio del tiempo ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Con lo bien que eras Pero las primeras temporadas De Fringe Me encantan Así que en caso De que no la hayáis visto Os recomiendo también Que veáis Fringe Simplemente tiene Creo que son 3-4 temporadas Pero está muy bien Es todo de cosas así Como paranormales Cosas así raras Pero me gusta muchísimo La serie Así que este mes Aparte de Supernatural Y Expediente X Os recomiendo también Que veáis Fringe Y nada chicos Con esto de aquí Tendríamos terminado Mis últimos favoritos Y descubrimientos Del 2020 Que espero de verdad Que os haya gustado Ya me comentaréis Cuáles han sido Los vuestros Tanto de maquillaje Cuidado de la piel O por supuesto también Serie de televisión Y os recuerdo Que en la caja de información Os dejaré el indirecto Al maquillaje Que llevo ahora mismo Al igual que todos los productos Que os he mencionado En el vídeo de hoy Así que nada Si os ha gustado este vídeo Espero de verdad Que le deis a me gusta Suscribiros al canal Y acordaros de activar La campanita Para notificaciones Y yo os espero aquí En el próximo vídeo Chao